Bienvenidos a la tienda más rápida del mundo ¡Toña! ¿Qué rollo? ¿A poco si ya tiene más rápida del mundo ya? Cárale para que veas, córrele, córrele Me encargaron una Coca-Cola al litro ¡Hala bestia! 5 limones También unos Takis fuego Una Marushan de la Verde ¿Qué más? Un huevo de 55 gramos ¿Y cuánto va a ser? Son 250, pero ya te cobré ¿Cómo que ya me cobró? Ya, ya te cobré Cambio de 500 me pusieron aquí, cambio de 500 Fíjate, ya te cobré Mira, acá está el de 500 ya 500 Ya te cobré ¡La bestia! Ten cuidado con el huevo, eh No, pues muchas gracias, doña Con cuidado, córrele Gracias, neta Con cuidado con el huevo Bestia Qué buen servicio, neta, amigos Se lo recomiendo Pero La escuba también Me faltó la escuba Tembro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!